Hoy es uno de esos días que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el editorial Subiré un perditorio y te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en Instagram Esto es uno de esos días que no todo sale bien Yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo con él Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todos Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando en como lo perdimos todos Hoy me siento solo, me siento en un desierto Es una pesadilla, pero estando despierto Sin ti yo estoy triste y contigo contento El tiempo pasa lento, quizás no era el momento Pura poesía, por la noche te dedicaría Hasta una carta para ti te escribiría El sonido de tu voz, es mi favorita melodía Si fuera por mí la escucho día a día Tengo la mente llena pero mi alma está vacía Te fuiste con otro que como yo nunca te amaría Por más que tengas todo el dinero la alcancía No puedo comprar tu compañía Tú eso me saben a miel, yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer, no quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Miremos juntito el atardecer en la playa a caminar Solo déjate llevar Ya que estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Ya que estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Ya que estoy, si no he estado Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Ya que estoy, si no he estado Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Ya que estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Dímelo polisma Solo, me cambié por otro Pensando en como lo perdimos todo Solo, me cambié por otro Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Gracias por ver el video